Hoy seguimos ahondando en el tema del cloud computing con Pablo Raed que es responsable de ventas cloud para HP Iberia. Pablo gracias por estar con nosotros y nos gustaría conocer más a fondo la estrategia de HP en temas de cloud y en concreto el acuerdo que mantienen con Microsoft en este campo. Pablo, ¿cuál es la estrategia y la visión que tiene HP del cloud computing? Bueno la visión de HP es que el futuro son las cloud híbridas, dado que ahora es muy difícil que todos los clientes se vayan a las cloud públicas o que incluso cuenten sus cloud privadas. Entonces el futuro son las híbridas, consumir tanto de la privada que tú tengas como puntualmente de la pública sin necesitarse puntualmente consumir por requisitos del negocio. Es un poco la visión. Ayudar al cliente desde construir las cloud privadas hasta llevar un modelo libre donde puedan tener tanto la suya privada como consumir la pública. Es un poco la visión de HP. ¿Cómo trabaja HP en las soluciones para facilitar la evolución hacia el cloud? Bueno, HP lo que ayuda a los clientes es tanto a ver qué modelo de cloud implementar, pensando desde la que puede ser infraestructura como servicio a esta plataforma o software como servicio y en función de eso pues ver si es interesante más montar una privada y luego llevándolo hacia esa cloud híbrida que es un poco el futuro. Porque no todas las empresas están preparadas igualmente en el mismo nivel para ir hacia la cloud híbrida. Con lo cual lo más recomendable es empezar por una privada. Ese es un poco el punto de partida. Las cloud privadas empezando por una infraestructura como servicio. Un poco el comienzo y como nosotros les ayudamos con una solución integrada. ¿Qué significa el acuerdo que tiene HP con Microsoft y con qué objetivos se firma este acuerdo? Bueno, este acuerdo como me imagino que bien sabréis se firmó hace ya bastante tiempo que eran 250 millones de dólares para desarrollo conjunto de negocio entre HP y Microsoft. La idea era ayudar a las empresas de cara a comprar una solución por no tener que comprar por separado el hardware y el software sino que el cliente cuando comprese esa solución tuviese seguro que estaba certificado tanto por el fabricante del hardware como del software de que esa solución iba a funcionar. Y también los servicios de integración de esa misma solución. De hecho se puede ver en los distintos aplanes que hemos sacado en el tiempo donde el cliente en este caso solo tiene que coger comprar el servidor, viene con el software preinstalado y solo tiene que aplicar su licencia. Y encima tiene toda la total seguridad que está certificado para el número de usuarios que se dice que soporta. Tanto por parte de HP como Microsoft porque es un desarrollo conjunto. Y en servicios igual. De cara a ver la integración entre los ingenieros, de cara a hacer el delivery de estas soluciones. ¿Desde vuestro punto de vista cómo deben abordar las empresas la evolución hacia el cloud computing? Es una buena pregunta porque todos los clientes tienen esa duda de cómo voy hacia el modelo del cloud. Lo primero es plantearse si están preparados para el cloud y si no están preparados para el cloud cómo podrían empezar a montar una cloud privada y evolucionarla. Entonces ahí es como te he comentado anteriormente. Montar una cloud privada en modalidad de infraestructura como servicio. ¿Cómo lo hacemos con Microsoft? Pues porque Microsoft tiene una base instalada muy importante de clientes con Hyper-V, con Hypervisor. Entonces los clientes tienen máquinas virtuales con Microsoft pero tienen necesidades de montar servicios, en este caso, para esa infraestructura. Entonces encaja perfectamente, monta una cloud privada en modalidad de infraestructura como servicio. La solución que tiene HP, Cloud System, que se integra perfectamente con en este caso con System Center y Hyper-V, le da a los clientes una posibilidad de consumir su IT como un servicio, pero no como servicio simple, sino como servicios complejos donde haya tanto máquinas físicas como máquinas virtuales con Hyper-V o máquinas físicas donde se instale solamente el Windows. Entonces puedo tener un servicio que tenga distintos tipos de máquinas pero lo despliego de una manera única. Es un ejemplo de la integración de la cloud con la virtualización. Y ya por último, ¿qué consejos le daríais a una empresa que esté pensando en dar ese salto hacia la nube? Bueno, migrar a la nube, muchos se plantean primero si es una privada o una pública. Lo más sencillo es empezar por una privada, porque al final lo que a todos les importa es la seguridad. Y la seguridad, mejor que en tu casa, normalmente no te va a dar nadie. Entonces primero es montar una cloud privada. Lo más sencillo, infraestructura como servicio, es lo más sencillo. Y luego es ver si tus aplicaciones de tu organización se pueden llevar fácilmente a ese modelo de cloud privada, que es lo más sencillo que suele poder. Queda más claro todos estos puntos sobre la visión que tiene HP del cloud computing y del acuerdo que mantiene con Microsoft. Muchas gracias Pablo por estar con nosotros y hasta el próximo día. ¡Gracias!